Bueno, que se la sepa, que la cante o que haga lo que quiera, que percuta con la parte de su güero que mejor sepa, por favor hacerlo a tiempo, lo he dicho muchas veces, no soy músico de jazz, ¿vale? Voy a soltar, en vez de coger, no quiero pasarme todo el tiempo guardando, prefiero atacar antes que defender, marcar un gol, aunque a cambio me hagan cuatro. Pero, no aspiro a tener la espalda cubierta, ni una eternidad para arrepentirme de nada, ya hubo bastantes en el siglo XX para enfermentar. Si elijo cambiar, sentirme vivo, bajarme de la noria, hacer el pino, quisiera pensar que vienes conmigo, y ponerte un sí de cara que me olvido. Voy a rentar, en vez de temer, callar la boca a la voz de la conciencia, prefiero pintar en la arena algún mural, que grabarme a fuego para siempre una creencia. No aspiro a trepar, no a la cima de nadie, ni a patentar un remedio infalible, para nada, ya hubo bastantes en el siglo XX para enfermentar. Si elijo cambiar, sentirme vivo, bajarme de la noria, hacer el pino, quisiera pensar que vienes conmigo, y ponerte un sí de cara que me olvido. Voy a cambiar, sentirme vivo, sí, bajarme de la noria, hacer el pino, quisiera pensar que vienes conmigo, y ponerte un sí de cara que me olvido. Voy a cambiar, sentirme vivo, bajarme de la noria, hacer el pino, y ponerte un sí de cara que me olvido.